Y a raíz de los últimos acontecimientos que han alterado el orden público en Buenaventura, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en el que la gobernadora del departamento le solicitó al Gobierno Nacional una intervención de manera urgente para contrarrestar el accionar delincuencial en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Durante el Consejo de Seguridad que presidió en Buenaventura la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, en donde se evidenció que la problemática de inseguridad, homicidios, delincuencia y actores armados ilegales hacen presencia en el puerto, Dilian Francisca Toro pidió directamente al Ministro de Defensa la intervención nacional en el puerto. Lo que más nos preocupa es el desplazamiento que se está realizando del barrio Lleras y también de otros barrios que se están realizando, que precisamente las personas están en un albergue y eso nos preocupa muchísimo y por eso se han tomado unas decisiones. La primera es que se va a hacer un subcomité de prevención y de garantía de no repetición en donde allí se van a hacer unas rutas que generen confianza a la comunidad para que la comunidad denuncie cuando sepa o cuando tenga alguna información con respecto a esta problemática que estamos viviendo y ya establecimos unas recompensas que ya se hablaron, unas recompensas que la policía ya va a estar avisando cuánto es la recompensa, son 60 millones que damos nosotros pero pues las van a estar dando paulatinamente, esa es la primera cosa, porque queremos que la comunidad de Buenaventura nos ayude. Se intervendrán con mayor contundencia las comunas con fenómenos de violencia y desplazamiento. La segunda cosa importante es que acabamos de hablar con el señor ministro, yo pues llamamos al señor ministro defensa, le expresamos de que yo le expresé y la alcaldesa le expresamos de que teníamos muchas inquietudes con respecto a la seguridad de Buenaventura, se está haciendo un excelente trabajo por parte de la policía, del ejército, de la armada que está en Buenaventura, un excelente trabajo pero es un esfuerzo regional y nosotros necesitamos apoyo nacional y así se lo expresé al ministro y mañana vienen todos los generales de todas las fuerzas a una reunión aquí a Buenaventura para decidir qué más, qué más acciones para fortalecer nacionalmente el trabajo que hacen la policía, el ejército y la armada aquí en Buenaventura. La gobernación del Valle y la alcaldía de Buenaventura intervendrán socialmente las comunas afectadas por estos actores armados para ayudar a su recuperación integral.